tu cara pero hoy lo que pasa de normal tengo un montón de documentos abiertos y de pestañas y hoy lo tiene todo más cerradito entonces lo he localizado rápido los que no sabéis de cómo funciona esto no sabéis que hablo pero exacto pero bueno su mundo tiene sentido el mismo tiene sentido sí que para terminar de cenar no me jodáis bueno desmontado la otra derecha a esta sección donde traigo un pavo y lo desmonto el título está muy bien escogido pues eso ya sabéis sólo traer a un vídeo sobre una persona que emite un discurso muy concreto un tweet o varios tweets o imágenes bueno algo que exprese parte o elementos del discurso ultraderechista y lo intentó desmontar con argumentos con datos etcétera como siempre os digo vamos a intentar centrarnos en lo que dice y no quien lo dice aunque siempre lo presentó un poco para contextualizar pero bueno lo de siempre no vayamos ni a sus redes ni lo busquemos por ahí ni lo digamos nada vale ni le damos más protagonismo del que tiene a quien he traído pues como hemos hablado de mitos del nacionalismo español y de revisionismo histórico memoria de toda esta pesca he traído a una de las figuras creo yo que más relevantes o más conocidas dentro del revisionismo histórico de la extrema derecha que es pio moa para un señor que escribe libros y que tanto de izquierda como derecha como de centro es un tío que básicamente está considerado como una persona que defiende abiertamente el régimen franquista y todo lo que escribe es echando mierda sobre la segunda república y al final diciendo que bueno que franquismo no fue tan malo y que fue mucho mejor que lo que había en resumidas cuentas es el típico no es un historiador una cosa súper relevante claro muchos de gente historiadores dicen pero claro es que no sabe utilizar las herramientas historiográficas entonces coge la publicidad de franco que básicamente lo que hace y lo para hacer pasar por sus investigaciones y ya está exactamente es un tema muy vinculado a bastantes medios algunos poco conocidos de extrema derecha como el correo de españa etcétera que les dan bastante pábulo vale allí donde hay cierto revisionismo normalmente está este señor soltando sus historias y bueno por ejemplo pues culpa al peso de la y nada lo traigo un poco al calor de lo que hemos estado hablando para que veáis qué discurso tiene al final de lo que se trata lo que hace un poco esta gente con el tema del revisionismo y intentar justificar lo que busca es un poco justificar lo que ha hecho mal la extrema derecha no en este caso el régimen franquista de bueno pues hubo un golpe de estado porque es lo que fue necesario o esto ya lo empezó antes el peso y construyeron una historia mediante la cual pueden justificar luego su discurso sus propuestas políticas etcétera de hecho bueno este señor defiende a box abiertamente su discurso ya no es no no se esconde vale en concreto lo está ahora este señor no es que sea un influencer se ponga a decir cosas pues va a conferencias charlas etcétera y sobre todo a entrevistas en este caso es un best seller no se llegara a best seller pero vamos es un gran vendedor de libros de la derecha como su libro venden mucho donde está un poco su fuerza exactamente exactamente y bueno en este caso es una entrevista yo me ha concedido una entrevista a periodista digital que he hecho voy a últimamente siempre aumento la velocidad de los vídeos porque es mejor porque así va más rápido evidentemente sorpresa pero también porque así dificulta un poco que por temas de copyright o algo nos digan algo que bueno no pasa nada se lo dicen algo pues pues que nos digan pero sí porque cuando resumimos los vídeos pues nos quita la monetización y cosas de estas pero bueno es lo que hay así que nada la entrevista dura 10 minutos sí que la voy a poner entera porque yo creo que es interesante voy a intentar pararla poco y lo digo en serio y bueno ya veréis como bueno la entrevista está bastante dirigida va en una dirección muy clara y lo que se toca tiene un cariz muy claro yo voy a intentar ir desmontando lo con datos históricos pero que está diciendo muchos de estos datos no los puedo enseñar abiertamente lo podéis buscar pero vienen de libros tienen de artículos extensos entonces no lo puedo enseñar muy abiertamente aquí os invito a buscar en google los invito a buscarlo pero vamos para que todo lo que digo yo es cierto y lo que dice es mentira pío moho y alfonso rojo me voy a apotar la cena adrián hazlo no lo hagas pero no lo intentes bueno lo voy a poner da la impresión de que el gobierno sue podemos va a volver una y otra vez a la memoria histórica al valle de los caídos y a franco el gran comodín en lo que nos queda hasta las elecciones generales y eso todo apunta que no será hasta finales de 2023 tú qué piensas os pongo en situación vale por el tema de la entrevista no voy a desmontar nada todavía está esta entrevista se hizo a raíz de la ley de memoria democrática la ley que va a sustituir porque ya ha sustituido a la ley de memoria histórica que hizo zapatero con él con la intención pues eso de sacar al dictado del valle de los caídos de quitar placas de asesinos franquistas prohibir la apología al franquismo etcétera de hecho esta entrevista se hizo creo que justo cuando se estaba retirando los restos del dictado del valle creo que era por ahí vale entonces la tesis que están defendiendo es estamos en una situación preguerra civil donde hay una izquierda totalitaria que está creando el caldo de cultivo necesario para que reviente todo y tú ok vale pues tú lo dices que es verdad que hay muchos aspectos de los años 20 y 30 que suceden ahora con los cuales podemos establecer paralelismo pero claro yo pondría el foco en otro sitio no precisamente en la izquierda pero bueno tres segundos no me 20 segundos llevo de vídeo que dices tres segundos o sea que dice enfocados en lo importante es en cuántos segundos para las cuando se vuelve a donde bueno en la cuestión de la memoria histórica es fundamental para justificar todas las políticas de esta gente ozan precisamente este año sea como joven con el historiador todo el contexto de todo el contexto de ahora es todo el contexto de la república es importante para entender las políticas de esta gentuza joven con el académico en fin sino el tema de falta al respeto no es una cosa que ojo yo también a veces soy un poco faltón lo reconozco a veces me enervo pero ostras acabas de empezar una entrevista ya te estás llamando gentuza a la gente no sé espérate a calentarte por lo menos es que me parece increíble ha memorado el 90 aniversario de la república y gran parte de lo que se hace ahora es una mitificación de la república precisamente de la república en relación con eso yo publique hace poco este libro el gobierno hace una mitificación de la república donde sea la ley de memoria democrática habla del régimen franquista y de ideologías que atendan contra los derechos humanos no habla de la república no está mitificando nada no habla positivamente de la segunda república habla mal del régimen franquista que tiene bastantes cosas malas pero poner el foco la segunda república eso lo estás haciendo tú o sea la ley de memoria democrática lo que habla es de la reparación de las víctimas del régimen aquí pinta aquí la segunda república que estamos hablando de una dictadura que duró casi 40 años colega la segunda república duró bueno si lo queremos poner como si queremos alargar la duración hasta fin de la guerra civil que habría que cogerlo con pinzas ocho años pero vamos se fue acabando un poquito a poco mucho antes por la guerra entonces vamos hay una mitificación de la segunda república sí claro está pedro sánchez vamos hablando todavía de la segunda república no joder si es que es que no es así pero bueno que me digas que hay sectores de la izquierda que mitifica la segunda república te lo compro pero el gobierno que les ha aguado bastante los dolorios con que querían empezar a celebrarla ya con el doctor visitando la tumba de azaña y todas esas cosas y se los ha aguado porque queda muy claro que la república que ellos que ellos hablan no tiene nada que ver con la historia y porque además los propios republicanos tenían una idea una idea y una opinión completamente distinta de la mitificación que se ha hecho después de ella por ejemplo azaña azaña define a los republicanos como unos loquinarios unos botaraces gente zafia y de sólo capaces de una política textualmente una política tabernaria de amigachos incompetente de codicia y botín sin ninguna idea alta esto decía azaña de los mismos republicanos aparte de eso tenemos por ejemplo a gregorio marañón que decía que los republicanos aquello era una mezcla de estupidez y canallería lo cual es muy cierto el propio le rus que era entonces el republicano histórico más importante y el más apoyado por cierto pues habla de los republicanos que llegaban como el más apoyado no pero bueno sin saberes sin fe sin ninguna idea sólo con una audacia que impresiona a los cándidos porque se parece mucho a la impudicia no y paralizan tanto a los demás esto es muy me fascina la premisa los republicanos se enfadaban se insultaban y hablaban mal de otros republicanos ergo la república es una mierda de todas vale si es cierto puede ser que azaña puede ser que los republicanos que tú has mencionado en algunos momentos hablar al mal de otros republicanos o del republicanismo claro que sí porque no es eso no pasa en otras ideologías ni pasa nunca que gente de una misma ideología o que comparte un mismo proyecto político y comparte un mismo discurso se pere entre ella o se hable mal entre ella ya claro que pasa y más en aquel contexto donde el republicanismo estaba por definir y donde habían habían muchos tipos de republicanismo tú mismo me estás mencionando a le rose que apro que apoyó el gobierno de la ceda por cierto la derecha y hazaña que la izquierda republicana o sea me estás metiendo hay cosas que a ver porque dijeron esas cosas en qué contesto y en contra de qué pero en cualquier caso que los republicanos hablas en mal el proyecto republicano no dice nada en sí de cómo fue la segunda república o sea yo a veces quiero mandar a la mierda del descubierto vale quiero decir yo hay veces que me cabreo con mis propias ideas que me cabreo con mis propios proyectos o sea coger una declaración que hizo un político muy determinado en un momento dado para tirar por tierra el resultado de su proyecto político es de ser muy poco riguroso qué tipo de pruebas esa a la hora de catalogar algo es que no tiene ningún sentido voy a coger a los nazis que hablaron más de los nazis que también los hay que no tiene ningún sentido bien dicho el contexto es importante me claro que es importante es que ni siquiera me estás cogiendo citas literales azaña dijo azaña dijo muchas cosas y muchas cosas claro también dijo cosas también dijo también diría cosas positivas a favor de la república y también la defendió hasta sus últimas consecuencias hasta sus últimas consecuencias perdón azaña habló más de ciertas personas republicanas y de facciones claro es que también había un republicanismo de derechas y también había claro aquí si tiende a vender como que la segunda república fue yo qué sé la unión soviética y no lo vas a tener un gran argumento sí 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 le robamos estamos de coña general tal cual lo que estáis diciendo es que increíble en fin voy a seguir esto es estúpido aunque sea cierto importante porque es exactamente lo que está ocurriendo ahora tenemos el mismo personal republicano que entonces y esto es muy interesante porque vemos que la historia se repite y se repite porque ha sido falsificada o sea yo eso es súper republicano ahora mismo vamos es el adalid es increíble hay ciertas cosas del contexto de la época que se repiten hoy en día te lo compro el republicanismo no es una de esas cosas o sea aquí los principales partidos políticos que son apoyados por la sociedad son partidos que apoyan la monarquía parlamentaria te guste más o te guste menos que sí que pueden haber dentro corrientes que pueden el republicanismo que sí que se ve que se mire con mejores ojos a la república que al franquismo hombre pues sí claro claro pero de ahí a que me digas que estamos en una situación igual donde hay una mayoría de partidos que defienden el modelo republicano es que eso es mentira en todo caso sí que hay encuestas que dicen que existe cierta mayoría social que podría ser según estas encuestas que apoyarán un modelo republicano pero los partidos políticos los principales partidos una mierda porque porque es que es un tema que por lo que por desgracia le importa bien poco a la gente la gente está preocupada por otras cosas no como vosotros que se supone que os preocupáis tanto por los por las cuestiones materiales de la gente no sé qué y por lo que por lo que de verdad le importa a los españoles no es un tema muy 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 secundario la gente está a otras cosas con el tema de la historia y de hecho ellos mismos bueno ellos mismos lo van a decir ahora en la entrevista no hay por qué hacer la ley de demonía democrática hay cosas que son una cuestión de ética y de dignidad y ya está mi blog que se llama más españa más democracia he empezado una serie llevo ya con 24 capítulos de citando a estos que llaman profesores y historiadores académicos y que son los mayores falsarios que ha habido en españa de presto viñas justo serna en fin todos los visitando uno por uno mostrando cómo han mentido de una manera desaforada una manera grotesca porque parece que atacar al franquismo era para ellos el salvoconducto para decir cualquier cosa como se llama esta falacia va que tal lo sabéis a ver si no ha dicho nada de casanova no que si se pone a citar a todos los historiadores que están en su contra vamos en lo acaba acabarían acabarían diciendo los que apoyan además que es que es gracioso el tema de que de que diga no es que los historiadores académicos a la gran mayoría la gran totalidad son los que mienten es el que dice la realidad lo que esto lo que hace siempre la extrema derecha o para hacer los conspiranoicos no de toda la ciencia miente en verdad nosotros no sabemos nada de ciencia pero hemos visto suficientes vídeos de youtube somos los que decimos la verdad que exactamente como habéis dicho chat es falacia de autoridad porque estos historiadores se equivocan bueno pues porque les viene muy bien atacar al franquismo pero pero qué argumento es ese no no sé lo que habrá puesto en su blog a lo mejor en su blog ha puesto más fuentes más datos no lo sé lo que está diciendo aquí es que se equivocan porque están sesgados ideológicamente no como él para hacer autoridad no perdón es falacia dominem vale es que él sabía que era falacia dominem pero como alguien ha puesto frase de autoridad he tenido un lapsus linguae es falacia dominem efectivamente él desde su neutral blog más españa o no sé qué nos va a decir nos va a ir informando lo que es el objetivo es que manda cojones y una pregunta porque con este programa que tú cuentas en tus libros hablas en tu blog y mirando mirando hacia atrás la historia se ha impuesto la tesis de que la república contó con el apoyo unánime de los intelectuales dignos y que el otro bando pues era una banda de alfabetos morunos que únicamente llegaban a la península deseosos de sangre y de y de y de y de otras cosas quién ha dicho eso quién ha dicho que todos los intelectuales que apoyaban a la república eran los dignos y los que apoyaban otro modelo de estado no lo eran es que vamos a ver cuando cuando alfonso 13 se va a tomar por saco porque apoyó un dictador de mierda que sólo lo veíamos mucho y la gente optó de mal por lo menos en las grandes ciudades de manera mayoritaria por partidos republicanos habían muchas igual que ahora pero entonces más muchas formaciones políticas sindicatos partidos organizaciones que cada cual proponía su modelo de estado hayan socialistas anarquistas comunistas republicanos monárquicos carlistas fascistas joder estaba la cosa chunga para que me digas a quien ha dicho que todos los intelectuales buenos apoyar el modelo republicano quien y que el que no lo apoyaban en unos mierdas no sé quién pero claro cómo se llama esta falacia no vais a acordar yo lo digo yo hombre de paja me invento lo que tú has dicho y me baso eso para atacarte hombre habrá alguien que lo haya dicho que supongo que sí pero yo diría que la mayoría de los historiadores son bastante críticos con él con con la con la gente intelectual de la época o política o artística y de sus preferencias a la hora de elegir una opción política y habrá de todo hombre evidentemente quien quien apoyaba al fascismo por sobre y tendría su cercanía con el nazismo y con el fascismo italiano pero vamos de ahí a decir que eran unos bárbaros o que eran un no sé qué hombre pues defendía estas ideas y era malo por esto claro es que estás estás haciendo está haciendo justamente lo que ellos hacen que es que es tildar de lo peor a un lado y de súper bueno el otro que es justo lo que desde la academia que tanto criticas no se hace o por lo menos intenta no hacer pero claro yo tengo un todo relato y en base a eso por responder y así ya lo tienes hecho estás porque se ha impuesto esa tesis y porque todavía a día de hoy se ha impuesto esa tesis me acabo de enterar de esa tesis no como el que tenemos el de pedro sánchez y podemos sigue apelando al franquismo sigue apelando a la memoria histórica para ganar votos si no le funcionase no lo haría no no hoy día hace ya tiempo que no le sirve para ganar votos pero es una situación que ya está hecha así lo que pasa es que está cada vez hay más gente que se da cuenta de que esto es absurdo no tiene nada que ver con la historia real pero porque se ha impuesto se ha impuesto por la colaboración de la derecha cada vez hay más gente que se da cuenta de que todo es una mentira esto es otra falacia bueno hoy en un principio comunicativo de es que es de intentar vender que la idea que yo defiendo hay una gran masa que la apoya es decir que mi idea que es minoritaria en realidad es la popular cuando este señor defendiendo eso está solísimo solísimo entre profesionales que que se dedican a estudiar esto de verdad como él y entre la propia población es un pensamiento minoritario pero se erigen como que no en verdad esto es la verdad lo que apoya a la gente lo que pasa que estamos silenciados la academia los no sé qué y ya de paso pues te pones como la víctima ya de paso y él está reconociendo que el tema de la ley de memoria democrática es una cosa que no da votos porque es verdad que estas cuestiones aunque hay un sector de la población que le importa no es la principal preocupación de la gente pero se hace porque es una cuestión ética no tanto ideológica que también pero sobre todo de ética de reparación de hecho es una ley que en mi opinión la ley de memoria democrática se queda muy corta o sea todo lo que no se ha derogado la ley de amnistía a mí me sale a mierda que todo que todos los franquistas que se entrecrecieron gracias a la guerra y gracias a la dictadura a base de robar y despropiar que esa gente devuelva lo que ha robado y que devuelva lo que se quedó y que paguen por sus crímenes eso sí que sería reparación pero coño desenterrar a unos muertos y quitar una estatua te parece mal que nos tomas por imbéciles colega ahora voy les denuncio el vídeo no no hagas tonterías no denuncies cosas no hay nada estábamos quietos nadie penséis que el neoliberalismo es como el que origina todos estos monstruos a ver si claro si claro hay un contexto capitalista de fondo eso lo hemos dicho siempre bueno por lo menos yo lo defiendo abiertamente que esta gente nace al calor del capitalismo cuando está en crisis por eso el cuando cuando la extrema derecha crece es un signo de que hay una crisis política tienen su función cumplen bueno mi opinión cumple su función también aunque haya que combatirlos la derecha en españa un recuerdo que alguien citaba a un catedrático que decía la derecha en españa está condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda porque carece de formación histórica y de formación ideológica es la realidad todas estas harta de mentiras de la que viven todos estos políticos porque bien de ello acaba de soltar lo de la derechita cobarde pero de una manera ha dicho de una manera más bonita pues toda esta sarta de mentiras que ha podido cundir porque primero porque en la transición la derecha trató de olvidar el pasado lo cual es un error tremendo y ese olvido se convirtió pronto en complicidad con las mentiras de la izquierda y de los separatistas no olvidemos que desde entonces el proceso intelectual que ha seguido españa ha sido precisamente más separatismos ha sido más pérdida de la soberanía esto ha sido un proceso largo y está llegando ya al golpismo permanente que nos puede costar carísimo ojo como la mayoría de los partidos políticos de todo signo desde la extrema izquierda hasta la derecha acordaron decir mira no ha pasado nada vamos a seguir para adelante con este otro modelo que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas en mi vale constitución monarquía parlamentaria tiramos para antes parte del partido comunista hasta alianza popular pasando por la ucd el preso etcétera le parece mal le parece mal que lo que tenía que haber hecho era no tragar con eso o sea que me estás queriendo decir que la derecha tenía que haber defendido el franquismo y que debido a no sólo eso sino que debido a eso estamos en una situación de golpismo permanente es decir me estás queriendo decir que defender la constitución y defender la transición con todas las críticas que se le puedan hacer no se ha llevado a un estado de golpismo permanente y eso que quiere decir lo de golpismo permanente aquí está copiando un poco la retórica de vox no de de que el gobierno está apoyado por golpistas por separatistas por terroristas habla un poco de eso y de que eso estábamos provocando el caos o poco menos que vente tú saber qué y es que no está pasando nada de eso o sea en la época de la imaginación sí claro en la época de la segunda república es verdad que el contexto político era más chungo la seguridad también a la que el contexto era el que era y verdad que había mucha movida que la había había mucha violencia había yo eso no lo voy a discutir nunca pero eso no es lo que está pasando ahora ahora hay otras cosas hay por delitos de odio hay otras cosas que a mí me parece que son más del dominio de la extrema derecha del dominio de la reacción porque es el momento de su ciclo político pero entonces en todo caso ese clima de golpismo no estaría provocando esa extrema derecha para que tú lo justificas diciendo que la culpa es del gobierno pero no lo es igual que culpas a la al peso de la guerra civil por no sé qué movida del año 34 en asturias es que lo tiene muy bien hilado pero es un poco para tonto lo que están diciendo y aparte de eso que él se pone abiertamente en el bando del franquismo es que sí claro sí sí dices aparte que la transición además de que la transición no fue increíble reaccionaria pero lo fue bastante es decir porque la transición habían tres tesis una que las cosas siguieran como estaban 2 y reformar y hacer una constitución y tres romper con el pasado franquista y las leyes fundamentales del franquismo exacto y los sistemas jurídico y que decidieron la intermedia pero después bueno ya que el franquismo tiene estructuras pues vamos a utilizar las que voy al baño un momentito sí pues vamos a reutilizar las que podamos vamos a utilizar las que podamos vamos a salvar ciertas estructuras de transición que hay del franquismo vamos a utilizar las leyes fundamentales para otras cosas y el sistema jurídico les metemos dos retoquitos buenos y ya está y eso es lo que tenemos no lo tenemos que la audiencia nacional era un tribunal franquista pues el mismo día dejó de serlo no dejó de ser el tribunal franquista de competencia nacional y este tío te dice pues bueno que eso es poco menos que comunismo y bolchevismo no que esto es que es lo que nos ha llevado al actual estado entonces que quería porque sólo hubo una pequeña parte del franquismo que decía que había que quedarse como estaban que era lo que se llamó el búnker vale que a los que decían que hombre no que había que mantener el legado de franco que una cosa totalmente absurda porque de hecho el franquismo que ya fue la última dictadura proto fascista que sobrevivió es decir sobrevivió por unos contextos porque tuvo ayuda del exterior por muchas cosas y tal pero que tenga sentido seguir alargando eso porque ya era de lo poco que quedaba así y tenía cierto aislamiento pese a ser aceptado en ciertos mercados ya entonces vamos este señor que además está en la gente está que habla del constitucionalismo de la libertad lo que nos está queriendo decir es que tendrían que haberse quedado en la puñeta de la dictadura que es que es una salvajada vale que os podéis imaginar cómo escribe este tío podéis imaginar cómo escribe que escribe por dónde va porque además es lo que se encarar a mucha gente que sí que es historiales de verdad de una tú no haces ningún análisis de lo que de la realidad que analizas sea la realidad materia del momento sino que coge la política franquista y dices que eso es lo que eso es lo que pasó en verdad y que el resto es una mentira después de este señor que de hecho como he hecho adrián tiene poquísimos apoyos tiene así como autores grandes sólo hay uno que tuvo la malísima idea de empezar a leer de sus notas y quiera leer la razón y claro que es un tío que escribe con box qué tal y es muy curioso porque él dice que el tío este que la apoya desde que el fascismo de izquierdas y de coño es fascismo de izquierdas porque escribes con organizaciones que están llenas de gente fascista y son todos de extrema derecha es decir pero claro también dice que en españa no existe la derecha y que las barbaridades y que no existe la extrema derecha así sí dice un montón de tonterías bueno vamos a seguir disculpad que tenéis una pequeña urgencia biológica por eso es tan importante conocer la historia por eso he escrito este libro sobre la segunda república y yo creo que se titula porque menos mal que haya escrito el libro ese si no no nos íbamos a enterar de lo que ha pasado porque mire usted para entender la guerra y el blanquismo sólo hay que saber en qué consistió el fin de popular con una alianza de separatistas y totalitarios de separatistas y sovietizantes que eran el psoe todavía más que el pc entonces este era el golpismo de hazaña en cuanto perdió las elecciones e intentó golpes de estado y este frente popular fue el que destruyó la república en las elecciones fraudulentas de 1936 en 15 segundos creo que no he dicho ni una verdad ni una ha sido increíble sin que además totalitarios y ojo que totalitarios fueron el resto el franquismo y el fascismo no totalitarios es que la disonancia vamos a hacer vamos a ser un poco rigurosos con esto vale vamos a hablar un poquito de lo que fueron las las elecciones del año 36 en las que ganó el frente popular con 230 y pico escaños no perdón 268 escaños creo que fueron 30 y pico más de lo que que de la mayoría absoluta vale o sea de la mitad o sea por lo tanto ganaron con una mayoría absolutísima vale de que dicen los historiadores que pasó ahí en esas elecciones vale que dice el consenso de historiadores tanto de izquierdas como de derechas vale y quienes constituían el frente popular y quienes constituían la coalición de derechas vale a ver quién es totalitario y quién no con respecto al tema de las elecciones en la ley electoral de la segunda república se reformó un par de veces en el año 31 y en el año 33 vale tenía un pequeño problema a ver como 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 evidentemente intuiréis las elecciones en aquel momento no eran igual que las de ahora vale eran bastante más complicadas de montar sobre todo en zonas rurales o en ciertas o en ciertos feudos etcétera era complicada parece que se viene super ride super ride de quién pues como sea de pandemia son millones de personas las que hay ahí bueno ahora veremos si va a serlo a tope de power bueno uno de los problemas que tenía la ley electoral es que el escrutinio de los votos digamos la aceptación de los resultados en lugar de estar en manos de digamos una especie de tribunal supremo o un tribunal electoral o un un organismo independiente estaba en manos de la estaba en manos de la comisión de actas que llevaba a cabo aquí formaba parte de la comisión de actas los propios diputados que habían sido elegidos vale eso era un problema porque si había una clara mayoría de diputados de una ideología le podían quitar el acta a quien estuviera a poquitos votos es cierto que el frente popular hizo dos cosas los diputados que estaban adscritos al frente popular intentaron quitarle actas a la gente de la derecha no lo consiguieron en la gran mayoría de los casos y la derecha intentó lo mismo por cierto pero claro como habían tenido más votos en la mayoría de los sitios sobre todo en las ciudades grandes donde era más complicado hacer recuentos o escrutinios y tal pues sí que es verdad que seguramente fueron fraudulentas en esos sitios y luego verdad que la segunda vuelta en sitios como en la circunscripción de granada creo recordar en alguna otra en un par la presencia del frente popular en las calles era tan alta que dificultaron mucho con violencia eso es cierto la campaña electoral a las fuerzas de derecha sobre todo ahí donde se donde la falange tenía mayor presencia porque había un choque bastante frontal de nuestros actos fascistas no van a salir a hacer campaña y es verdad que ahí no se puede considerar también fraudulento sin embargo un historiador que se llama javier javier tus él escribió en el año 71 un libro que se llama las elecciones de defiende popular en españa donde hizo un cálculo de los votos que se habían conseguido como se habían conseguido lo que había pasado en las actas y tal de recuento de votos y recopilando otros estudios que se habían hecho porque se han hecho muchos estudios sobre el tema de las elecciones y lo que se a la conclusión para que llegaron han llegado a la mayoría de los historiadores es que si es posible que el frente popular robar a diputados pero en cualquier caso su victoria es incontestable es decir aunque hubiesen perdido 30 diputados seguían teniendo mayoría absoluta y aunque hubiese y si hubieran perdido 40 o 50 hubieran dado por mayoría simple y no tenían que pasar el el fraude que pudo haber no explica en absoluto la victoria que consiguió de hecho se achaca su victoria oficialmente al hecho de que uno se unieron muchos partidos de muchas ideologías diferentes por cierto y eso iré ahora y que las derechas fueron más divididas ya está sin más raíz de pandemia 163 a bueno hola buenas qué tal gente de pandemia buenas vayan qué tal cómo vais cómo cómo ha ido el programa nada nosotros estamos ya en la en la parte final esta es la diferencia de volumen nada nosotros estamos un poco en la parte final estamos en lo de desmontando a la extrema derecha y nada estamos viendo pues bueno las barbaridades que dicen pio moa y tal vale pio moa y alfonso rojo está diciendo barbaridades sobre bueno que si lo que estamos ahora como en la segunda república que si es que o se repite lo mismo que si la izquierda hizo fraude electoral que si el franquismo no sé qué bueno 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 barbaridades bastante increíbles del señor que no sé si lo conocéis pero es una historia es un tío que vende muchos libros de historia de hecho él anuncian como historiador pero no es historiador vale de hecho es un tío que no tiene ninguna credibilidad en el mundo académico muchos lo critican porque no es historiador y no utiliza las herramientas de historiografía pero él hace sus libros del franquismo que son siempre bien siempre defendiendo a esta gente y defendiendo a franco y ya está hemos visto algo de javier garcía isaac otro franquista y falangista pio moa era colaborador suyo claro sí 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 periodista digital y pio moa se juntaron a mí las ganas de comer si la gran te horrible vale además hoy era más gracioso como estaba diciendo no es que la república y los partidos de izquierda eran totalitarios y tú joder y el fascismo y los aliados nazis no eran totalitarios es que horrible y nada adrián estaba aquí explicando un poco con otros de diego hemos estado debatiendo con puto michael y tal o hablando noticias de actualidad y ahora estamos con esto con el discurso de pio moa no sé si adrián quieres explicar algo sin nada estaba comentando el este tío está fabricando un discurso de justificación del régimen franquista básicamente y estábamos hablando de las elecciones del año 36 donde él dice que el frente popular era una coalición de partidos totalitarios y radicales y yo que sé qué más cosas y que hicieron fraude electoral para ganar las elecciones yo estaba intentando demostrar que era mentira yo estaba hablando de que en el año 71 un historiador escribió un libro donde recopiló todos los estudios que habían y todos los datos que habían sobre las elecciones de la segunda república en el año 36 las que ganó con mayoría absolutísima el frente popular y las conclusiones es que sí que es cierto que el frente popular llevó a cabo fraude electoral en algunos puntos pero ese fraude por muy grande que hubiera sido no explicaba en ningún momento la arrasadora victoria que tuvo el frente popular es decir que si sin ese fraude por así decirlo hubiesen otro idioma en mayoría absoluta igualmente es más es más lo primero que hizo la derecha cuando ganó las elecciones es conspirar para hacer un golpe de estado y los partidos de la derecha aceptaron abiertamente el resultado es decir directamente dijeron vale han arrasado tenemos que hacer un golpe de estado no hay nada que rascar aquí hay nada que rascar aquí y actualmente el consenso tanto de historiadores de izquierda como de derecha es que efectivamente esto fue así ya está no tiene más y luego yendo a quien formaba parte del defiende popular pues eran unos radicales totalitarios de la hoja de la de la hostia tenemos al peso en que era una de las principales fuerzas que sí que en aquel momento era un partido socialista de carácter marxista vale te lo medio compro estaba izquierda republicana que ahora de izquierdas estaba la unión republicana que era de centro el pc vale comunista unión unión de socialistas de cataluña que era un partido relacionado con el sol estaba el pão vale son comunistas que estaba es que es que el valencianista buscar la valenciana de izquierdas sin más es que es que la republicana de cataluña de izquierda independentista vale el partido galleguista de centro el prof de centro es decir fue una coalición que mezclaban partidos desde la extrema izquierda pasando por la izquierda hasta el centro tanto un tanto unionistas como independentistas y apoyado por sindicatos tanto más moderados como más izquierda por eso se le llamó frente popular lo que se buscaba con esa coalición no era crear un país comunista lo que se buscaba era hacer frente al fascismo era hacer frente a la coalición de derechas y a cómo intentaban destruir la república desde dentro y a eso se sumaron muchos partidos moderados desde ahí hay decir que el frente popular era totalitario separatista en aquel momento muchos partidos independentistas o soberanistas o como los quieras llamar apoyaron el frente popular por una razón muy sencilla primero porque la segunda república estaba desarrollando los estatutos de autonomía que estaban descentralizando el país y dando defendiendo la cultura y la lengua de ciertas regiones etcétera de cataluña del país vasco es decir reconociendo lo que las derechas no reconocían y no claro se sumaron ahí pero yo te recuerdo que fue la segunda república quien detuvo a juiz compáñez o sea la república no defendía no defendía una cataluña independiente de hecho todo lo contrario la segunda república chocó abiertamente contra la independencia de cataluña lo que pasa que propuso una alternativa después pero no me vendas aquí la moto de que la segunda república fomentaba separatismo porque es mentira a mí la verdad es que me ha hecho me ha hecho gracia no lo que has comentado adrián porque me ha recordado mucho a que estamos viendo qué pasa en países cuando llega a la extrema derecha que es un poco lo que pasó allí no es decir las coaliciones amplias que se han puesto de moda en américa latina y que básicamente estamos viendo cómo juntan a partidos desde prácticamente la extrema izquierda a formaciones de centro e incluso algunas de viviente liberales y tal o moderadas al menos porque claro te viene a extrema derecha y viene a cargarse todo a quitar derechos y hacer estados bastante autoritarios no y vemos que esto no es una cosa no es una cosa no es un invento moderno no sino que ya la república lo intentó en plan de cuidado que vienen los fascistas no claro y dijo de hecho que venga a todo el mundo de hecho quiero más parte de la coalición de derechas vamos a hacer un repasito la ceda confederación española de derechas autónomas reaccionarios hasta la médula era una derecha muy dura muy 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 dura entre las cuales muchos de los elementos porque eran una había muchos partidos dentro muchos de los elementos apoyaron el golpe de estado vale que más estaba adentro renovación española ya que era extrema derechísima estaba muy relacionado con quiero recordar con el intento de aunar a la extrema derecha que intentó ya la derecha más reaccionaria que intentó miguel primo de ribera muy bien relacionado con el fascismo luego se fueron a tomar por el saco con el con el decreto de unificación de franco y legalizó todos los partidos menos el suyo pero luego es renovación española apoyó abiertamente el golpe de estado de franco por ejemplo estaban los carlistas que para qué voy a mencionarte aquí estaba el partido nacional español que era un intento de servir de eslabón entre la falange y todos los partidos de inspiración fascista o sea porque la derecha no consiguió aunar a los sectores más moderados porque es que eran los fachas de la hostia y casi todos apoyaron luego el golpe de estado y conspiraron para hacer el golpe de estado y se aliaron con los sectores más conservadores con el ejército con la parte del ejército sublevado evidentemente claro el frente popular intentaba parar eso que tuviera conexiones con la unión soviética al partido comunista lo que tú quieras muy bien pero vamos de ahí vender el frente popular como una alianza de extrema izquierda en fin que eso no es realista no es realista de hecho en frente popular había muchos muchos elementos que se pegaban entre ellos y que habían problemas entre ellos que arrastraron durante toda la guerra civil de hecho entonces venderme frente popular como algo totalitario es que me favorecía muchísimo y con esto les daba cobertura para todas sus maniobras todo este proceso he dicho es un proceso como de un nuevo frente popular hay un paralelismo entre lo que fue la república en sus inicios y lo que tenemos ahora en el gobierno porque la alianza con los separatistas se ha reproducido con todos los periféricos incluido el pnv hay muchos elementos comunes por lo menos en apariencia entre aquellos días y estos bueno la diferencia es que entonces en la república la derecha no colaboraba con aquellas falsificaciones actualmente sí desde hace muchos años tenemos por otra parte ya que mencionabas la cuestión y le parece mal pero vamos a ver los partidos políticos al final es que a mí me hay una cosa que me cabrea mucho que es que se trata al independentismo como si fuera una ideología o una postura asesina yo lo veo mucha gente que hay a lo mejor en valencia donde yo donde yo resido una concentración una manifestación en favor del independentismo es como ay es que eso no lo tendrían que permitir porque quieren romper españa y tú pero vamos a ver que es una ideología que es una postura política que tú no puedes estar de acuerdo con ella si quieres si no quieres puedes estar de acuerdo o no pero que no atenta contra los derechos humanos que no la puedes equiparar a ninguna ideología como el racismo la xenofobia que no es comparable es una postura ideológica que lo que defiende es que dos territorios se administren de manera separada que a ti te parece tan mal porque estás metiendo emociones tuyas de por medio ya está de oye yo quiero que este territorio quiero gestionarlo yo quiero que esté separado de manera política administrativa y económicamente del tuyo eso es lo que propone el independentismo evidentemente hay mucha parte del independentismo que se apoya también en cuestiones emocionales pero ese concepto de la unidad de españa que se puede argumentar si es peor o si es mejor estar unidos estar separados por supuestísimo pero tiene que ver con implicaciones identitarias por eso te molesta entonces que me digas como si fuera un madre mía lo que estás haciendo que estás poniéndote de acuerdo con partidos que quieren separarse del país hombre que esos partidos los apoya mucha gente y representan el sentir de mucha gente y no sólo en cuestiones que tienen que ver con con el con el independentismo o con la autodeterminación sino también con otras muchas cosas con otras muchas posturas políticas que si no fuera por escribir la república de cataluña el estado español no habría subido el saldo mínimo interprofesional por ejemplo por ejemplo entonces y claro que en un país que tiene o que quiere tener cierta normalidad democrática es normal que tanto el pp como el psoe derecha o izquierda muy entrecomillado no están así evidentemente terminen llegando a acuerdos con otras fuerzas políticas con las cuales no tienen nada que ver es que eso es bueno es que eso es lo positivo o sea tú me estás vendiendo como malo algo que es lo deseable en democracia pero con estos no quiero que hables hola es cada 69 muchas gracias por tu prime bienvenido a la comunidad espero que tenga durante mucho tiempo que te lo pases muy bien bienvenido entonces claro estamos hablando de gente que defiende que estos partidos políticos ni siquiera tendrían que existir es que me parece muy fuerte que se intente criminalizar de esta manera a personas que lo que quieren es administrar que lo que quieren es autogobernarse ya está como si eso fuera un crimen de lesa humanidad dices hombre ay es que estás hablando con partidos independentistas hombre pues claro que sí que tienen representación en el congreso pues habrá que ponerse de acuerdo con ellos también y si tienen la suficiente fuerza pues habrá que dar las concesiones porque le vamos a hacer eso en eso consiste la política me parece a mí de la iglesia la iglesia ya en 1900 después del vaticano segundo 1969 o por ahí pues muchos de ellos una gran parte de ellos querían pedir perdón por haber apoyado al franquismo gran traguera vamos a ver a quién piden ustedes perdón a los que estaban exterminando claramente cómo es posible que en la profanación de la tumba de franco ustedes no hayan dicho nada cuando franco precisamente fue el hombre que le salvó a ustedes del exterminio es que los republicanos querían exterminar a la iglesia no sabéis enterado de eso que franco salvó a la iglesia católica del exterminio ojo eh el historiador yo mira que que hubo gente que durante la guerra civil del bando republicano incluso durante la república que quemara iglesias hombre pues sí no te lo discuto claro que lo hizo claro que pasó y claro que claro que hubo una demonización de la religión por ciertos sectores y no es nada justificable por supuesto que no ahora bien de dónde sale ese odio de dónde salió esos datos porque se daban en muchos casos la iglesia en algunos sitios ejercía un poder de facto sobre el territorio entonces el hecho de atacar una iglesia era una manera de atacar al poder de ese momento vale repito no es justificable pero en aquel momento la iglesia católica tenía poder tenía tierras tenía ciertas cuestiones y abusaba de su poder en muchos casos ejercían de caciques centra sobre todo en zonas rurales entonces ese anticatolicismo surgía de esos abusos o sea cuando hay una revolución por ejemplo cuando se revolución francesa y pasan a los nobles a cuchillo evidentemente yo no es que está a favor de la violencia pero porque lo hicieron porque había un abuso de poder y porque no quería hacer ese poder entonces hubo una revolución violenta y aún así hay documentos de historiadores sobre todo este tema del tema de las iglesias ya es que quemaban iglesias como si fuera por los pueblos y las iglesias estuviesen ardiendo y no es así no es así hubo casos hubo casos pero joder de ahí al exterminio colega de que si no llega a darse franco hubiera desaparecido de la iglesia católica de españa sólo te lo creen ni tú sólo te lo crees ni tú ni tú que españa sería un país más más laico pues puede ser pero vamos y en cambio lo que sí que vino luego fue el exterminio al revés es decir luego sí que por parte del bando que él defiende si hubo una persecución de carácter totalitario no que tuvo al menos 150 mil 140 mil represaliados que se sepa que son más por motivos ideológicos es decir ya hemos ganado ahora vamos a encargarnos de matar a todo el mundo que pensemos que podía estar con los perdedores no y la gente y eso los que pudieron pillar porque recordemos que todo el que pudo que sabía lo que iba a pasar se fue del país damos de millones de personas cuando en el país porque sabían que una vez derrotada la república los iban a matar a todos si los pillaban y pese a eso siguieron matando y siguieron matando durante las décadas siguientes es decir recordemos también la terrible historia de gente que se tiró hasta la muerte de franco casi encerrados en casas o en escondites porque si los encontraban o los mataban los iban a la cárcel entonces ojo y cosas que está diciendo aquí que son muy interesantes que esas que había curas que se saltaban el secreto de confesión para delatar a gente que acababa fusilada que el gobierno de hazaña nunca ordenó quemar iglesias sino que eran fruto de de saque era algo que hacía la gente o sea que salía de que eran cuestiones a título personal por así decirlo no de ni había una revuelta en un momento dado o una sólo en un momento dado y hacía eso no quedan acciones espontáneas de ciertas personas vinculadas a lo mejor alguna organización o lo que sea pero no era una directriz de no 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 sabes que no tiene nada que ver y la iglesia católica se terminó alineando con franco porque con la república podía perder poder pero es que eso está clarísimo y aún así también hay que decirlo parte de la iglesia católica no apoyó a franco tampoco está bien hay que decirlo está diciendo aquí que no es que si no fuera por franco cuando en qué país ha pasado eso es increíble pero porque tiene que pedir perdón la iglesia católica pues hombre que hago una lista de cosas para que tiene que pedir perdón a menos de jodas que ha sido una de las instituciones más criminales de la historia que no digo yo que tenga que pedir perdón por lo que ha hecho desde su existencia ya lo sabemos todos pero hombre por colaborar con el franquismo pues por supuesto que sí y por por los miles de casos de pederastias que van saliendo cada año sale alguno quiero decir ayer me bueno estos días mismo salió el caso de portugal 4.800 niños y niñas abusados desde 1930 no dices claro aquí el problema es que es que te metes con la religión yo me meto con una institución de poder que se aprovecha de las creencias religiosas de la gente para ejercer abuso de poder lo ha hecho en el pasado y lo sigue ejerciendo lo siento mucho pero esto es una realidad y mientras siga teniendo ese poder y ejerciendo ese abuso de poder y ejerciendo esa influencia en la sociedad para mal para la parte mala lo voy a seguir criticando y no tiene nada que ver con que creas en dios o en la madre que te parió y tiene que pedir perdón por haber apoyado al franquismo hombre por supuesto que sí por supuestísimo que sí mejora que le salvo como en la hostia y un moral terrorífica no basada en una falsa concepción de la democracia en una falsificación sistemática del franquismo y de la guerra cuando sabemos que el frente popular se componía de separatistas y totalitarios entendemos perfectamente por qué fue la por qué fue la guerra es decir españa estaba amenazada de displegación en unos cuantos estaditos insignificantes que servirían naturalmente para los manejos porque los partidos porque los partidos de inspiración fascista que giraban en torno a la ceda esos no querían destruir la república no quería ser totalitarios ni querían hacer nada no 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 el espacio que giraba en torno a lo que había sido en la dictadura de miguel primo de ribera los carlistas toda la gente que luego apoyó el golpe de estado a esa gente no esa gente esa gente lo que hizo fue saber españa de los malísimos del frente popular que habían sido elegidos por la gente qué manera de retorcerlo es que me parece increíble luego que porque hace falta una ley demonia democrática o para evitar que gente como esta le coma la cabeza a la gente por ejemplo por ejemplo y además es que los hechos históricos les da igual les dan igual porque en su momento era eso era nos van a imponer una dictadura comunista y por lo tanto la derecha tiene que levantarse no para defender los derechos para defender la democracia para defender a la gente y joder y los 40 años de dictadura porque fueron sabes es decir porque la república siempre les molestó de hecho la derecha siempre conspiró o sea una no colaboró con la república aún gobernando y tenía todo el rato gente dentro de querían destruir la república porque les molestaba porque no era su modelo de estado y eso fue desde el principio y lo curioso es que luego no hubo ni una restauración monárquica fue pues si llamando yo para que voy a poner a ningún rey entonces es que es ya es dices y es que si ese hecho ya no te hace ni pensar nada no sé otras potencias exteriores y de sovietización esto fue la guerra fue la causa de la guerra y esto fue lo que se llevó y actualmente estamos en un camino parecido la diferencia es que entonces se hacía a base de violencia de guerra civil el psoe reconejado a gracia textualmente abiertamente y eso la gente han aprendido a hacerlo de manera más más tranquila a lo largo de años y la base de esa de esa de ese proceso de disquegación de españa la ley de memoria histórica es una ley soviética es una ley que trata de imponer la ley de memoria histórica es una ley soviética es que flipas es una ley soviética señor que estoy haciendo aquí de verdad la ley soviética desapareció hacía un tiempecito es una ley soviética el partido socialista soviético de ojo cuidado el partido socialista de españa es que si llegamos a un punto en que desenterraron los cadáveres y quitar una estatua es ser soviético yo ya me he perdido ya me he perdido me he perdido pero sánchez de soviético y yo no lo sabía y la gente votando al partido comunista y todas estas cosas y está pedro sánchez vaya tela pero este señor este señor uno de sus libros vendió 150.000 ejemplares este señor el que dice que la ley de memoria histórica es soviética es que eso es que de lo que me dan ganas es de verdad es que ahora voy a ser soviético de verdad que te vas a cagar venga a sacar a sacar toda la mierda del franquismo hombre es que es de risa es de risa que en 200 años en españa siguen gobernando en el fondo los mismos las mismas familias los mismos hijos de su madre los mismos en españa el poder el poder real tienen lo tienen cuatro mamones españa es de cuatro mamones no importa el régimen que haya estado a veces más para acá y a veces más para allá pero aquí lo que tiene el poder económico y político casi siempre han sido unos y no lo suelta por mucha democracia que haya y por eso la ley de amnistia y por eso en esta transición de mentira es decir que me estás contando aquí si la gente por ejemplo de box entre la gente de box por ejemplo están los más ricos de españa que no quiere que se les acabe el chollo por eso se inventa este discurso que me estás contando encima cuando parece que hay algo de progresismo parece que hay algo de hombre no tampoco vamos a rayarnos pero no una ley soviética de verdad días estamos en un poder una época súper capitalista a muerte donde se están viendo los principales defectos del sistema en el que vivimos que se está viendo toda la mierda y todo aquí cada cosa que intenta mejorar un poquito esta situación me está diciendo que es soviético y que estamos aquí revisando la historia para decir que el franquismo en verdad fue malo cuando fue bueno bueno no lo fue fue un régimen de mierda asesino genocida que nunca tenía que haber tenido lugar y que no es justificable en ningún caso y de hecho si no hubiese habido una guerra civil y la que la república hubiera continuado habría sido uno invadida por el nazismo eso va a empezar y segundo a la que va la segunda guerra mundial se habría desarrollado como el resto de los países de europa occidental con casi total seguridad y ya está ni comunismo ni soy ni solidificación y pollas de vinagre que esa idea de verdad a mí me alucina me alucina y de hecho muy probablemente españa hoy en día sería un país bastante más conservado como lo de francia seguro o los países de europa del este que además tienen un que es polonia que se considera polonia en la vanguardia espiritual de europa no el refugio espiritual si justamente los países donde estuvo el comunismo tuvieron un rebote hacia ideologías de carácter culta conservador si siempre me queda la duda de si elementos como pio moa o césar vidal cierto que tal se cree su versión retrocida de la historia o es sólo panfleteo pues hombre nunca lo sabremos tampoco nos corresponde a nosotros juzgar eso yo juzgo lo que veo pero bueno a ver lo dicen con bastante convicción desde luego para dedicarle toda tu vida a eso o te aburres mucho o te lo tienes que creer yo cuando vamos yo le dedico mucho tiempo a mis convicciones políticas y las creo entonces no tiene por qué no sea al revés es decir las gerencias ideológicas al final son una cosa muy personal pero vamos tiene toda la pinta de que sí pero bueno también puede ser que estén tergiversando y mintiendo a propósito o un poco de ambas no la final la mentalidad el pensamiento es muy complejo sabes eso que digo como insulto ya me parece bastante fachoso si es que es que esa es otra pero dices joder es que que tiene de comunista la ley demonia democrática sé que eso no tiene que ver con el comunismo que no sé si hombre la opción de que sea propaganda muerte para joder la tengo presente hombre yo creo que el tío es muy franquista no que es una cosa que deja clara siempre que hable a boca y ha dicho pues voy a hacer propaganda también del franquismo porque creo en él no le convence el tema pues hombres y posiblemente también tenga que ver por cierto ya que se nombra cesar vidal recordad que andal ha dicho alguna vez que sus teorías de referencia hostias ese detalle no lo sabía este detallito se había escapado así como por ejemplo trump sí que tiene de vista de historiadores referentes o de autores a gente muy extremista no la verdad es que el detallito de este aznar no sabía y tiene sentido conociendo conociendo de dónde viene a andar no y que serán alismo a día de hoy que es el aladura del pp bueno vamos a ir acabando los españoles lo que tiene que pensar sobre su sobre su pasado es una ley que ataca las libertades de opinión expresión investigación y cátedra y eso lo hace el nombre de la democracia no ya está no voy a argumentar nada no no ataca nada de eso ya está está es que no no tenga la libertad de nada en base a nada sino el tribunal constitucional hubiera echado para atrás eso para empezar hay infinidad de leyes en europa pensadas para castigar aquellas ideologías que se basan en la vulneración de los derechos humanos claro quien está en contra de los derechos humanos evidentemente no le van a gustar esas leyes pero no lo vendas como un freno a la libertad de expresión y no sé qué no sé cuántos más tú que no para de hacer libros defendiendo el franquismo y viviendo de ello que dice de libertad de expresión ahí nos prohíben hablar y defender nuestras ideas si lo digo desde un canal de youtube y dices que hemos llegado a una corrupción de lenguaje tan absoluta y eso es precisamente lo que se han valido todos estos años para seguir adelante con ese proceso y para no caer en esperanza porque tú escribes libros extraordinarios libros de españa la gente lee muy poco cada vez menos entonces llegan a un pequeño grupito de españoles de gente es que hasta en esto mienten españa es uno de los países de europa que más lee de hecho año tras año en general la cantidad de lectores ha aumentado y en 10 años personas que habían leído un libro al año aumento de un 40 a un 60 por en españa cada vez se lee más otra cosa lo que se lea pero españa es un país que se lee bastante en comparación a los países de su entorno un dato interesante además que se nos vende la idea de que los españoles no leemos y somos incultos y no sé que no sé cuántos y si este es imaginario y es mentira de españa es un país donde hay mucha cultura lectora que podría haber más pues sí pero vamos estamos muy por encima de la medida hasta que gastan eso está mintiendo si se oye muy bajo no no se oye claro claro yo no estaba bien el que se oye bajo que no se oye directamente el vídeo el vídeo no se oye desde hace un par de minutos bueno un par de minutos no hay segundos voy a ponerlo otra vez desde desde aquí un poco cada vez menos entonces que tampoco un pequeño grupo de españoles de gente que está interesada por eso vale la gran masa es muy difícil de llegar a través de los libros o del convencimiento cotidiano o de la educación algo habrá que hacer qué se puede hacer para parar esto a quién le corresponde hacerlo cómo podemos invertir la tendencia si se puede invertir o no nos queda otra que conformarnos con lo que nos viene encima no no nos podemos conformar tenemos la absoluta obligación de impedir eso de impedirlo eso nos compromete a todos el pp y el psoe han fomentado los separatismos y al mismo tiempo que los fomentaban y los financiaban han tratado de asfixiar cualquier resistencia a ellos yo tengo cierta confianza y esperanza en box porque veo que su discurso no es el discurso tradicional durante todos estos años por el cual la izquierda llevaba adelante con toda audacia sus sus ideas y sus planteamientos y la derecha al final después de protestar un poquito pues al final seguía hacía exactamente lo mismo por fin ha salido un partido real que ha irrumpido que ha conseguido romper el muro de silencio en que trataban de encerrarlo el pp el psoe y todos los demás y que ahora tratan de anularlo con el cuento ese de la extrema derecha es un partido de extrema necesidad dada la situación cada vez más grave a la que se ha llegado bueno qué qué puedo comentar aquí ya está el mismo se ha delatado con qué ideología apoya no es de extrema derecha es de extrema necesidad lo dice un tío que defiende abiertamente el franquismo es que no no hay mucho más que añadir ahí no es que hay que revertir esta tendencia y yo digo pero qué tendencia pues si los datos los datos son los que son este señor más lo podéis buscar en general va en contra de todo consenso histórico mínimamente serio solamente le apoya un tal stanley pain que es un historiador muy conocido norteamericano lo estaba comentando antes avale está elige pain que de hecho la estrella es triste porque está elige pain creía bastante de hecho defendía teorías las teorías mayoritaria sobre el tema república y tal y descubrió a pio moa y empezó a leerlo y dijo a pues este señor tiene razón vale o sea increíble también verdad que está elige pain era un señor bastante de derechas entonces dijo pues ya tengo excusa y como os digo hasta elige pain es que es que es un señor muy facha es que el resumen es ese porque es que te dice cosas en plan de que en españa no ha habido nunca derecha vale de que hay que hacer la guerra cultural y luego hace informes para el rc group para el grupo donde está box tú dices ah o sea que el fascismo porque también dice que el fascismo de izquierda es el único que el autor alguien con prestigio así te lo dice vale y tú o sea el partimos de izquierdas pero en el grupo que haces informes con el que combates está lleno de gente comparado fascista y de rotir pero si yo llámelo ni son heredos del fascismo italiano que hacen que están en tu grupo si son de izquierdas muy exagerados sabes sí yo creo que bueno ha quedado claro es que además si os fijáis no ha presentado ningún dato es un supuesto historiador que lo único que ha dicho es soltar eslóganes el frente popular era totalitario está justificado que se hiciera un golpe de estado en su contra el golpe de estado lo habían empezado ellos por lo tanto era la derecha la que se estaba defendiendo y se ha mitificado la república y por lo tanto y el franquismo se ha demonizado por intereses políticos y por lo tanto hay que apoyar a box para que revierta esa tendencia y se diga mi verdad es el resumen del vídeo datos ninguno fuente en la del parque ya está y bueno que es que claro habían republicanos que criticaban la república en tu hombre claro es que es ridículo como sea como aquí se puede tomar en serio a este señor esa es la historia tal historia si irine muchas gracias por tu suscripción de unidad a la comunidad y espero que te quede mucho tiempo y muchas gracias gracias por ayudarnos a seguir adelante la verdad es que no conocía el libro de antimoa la verdad es que es curioso antimoa antimoa sí sí antimoa iré ir irónico morales sin tapujos con ese estilo directo antimoa combate la actual manipulación de la historia de españa que venimos padeciendo de determinados sectores ajenos a la historia misma y que un día dos países del franquismo llega hasta la actualidad gracias a las obras de pio moa y otros publicados por los artículos y opiniones que toda una corte autores y periodistas para el servicio oye pues mira es un libro de cuando salió hostias viejo de 2006 de todas maneras el moa este aunque sí que vende bastante si ya está un poco de capa caída tampoco tiene una relevancia subina pero bueno como hemos hablado de la temática de este programa tenía mucho que ver con el tema histórico los mitos del nacionalismo etcétera pues para que veáis un poco cuál es el discurso de la extrema derecha actualmente con las cuestiones históricas y siguen anclados nos digan al resto por querer restaurar la memoria de las personas que sufrieron a manos de un régimen sanguinario y en cambio los que siguen anclados en defenderlo son ellos y en no superar eso debería ser motivo de orgullo todo lo que él critica superar el franquismo restaurar la memoria de las víctimas quitar a un dictador de un monumento vivir en una en una democracia en un sistema democrático donde se normalice hablar y debatir con partidos políticos ideologías diferentes aunque sean soberanistas son cosas que reflejan que la democracia española es sana o son elementos sanos de la democracia española vamos a decirlo así cambio a este señor le parece que eso está mal que el franquismo es lo bueno hombre ánimo con ello yo que sé yo desde luego todo lo que sale es montarte y criticarte pues ahí vamos a estar claro pero bueno claro ahí es un poco también lo que comentaban claras es que pío moa si que era como un mayor problema por así decirlo hace 10 años no claro ahora porque claro antes hace 10 años es que era el único que decía estas barbaridades no ahora con una generalización o al menos con los fascistas y la gente extrema derecha que se quita la careta y ahora ya van diciendo barbaridades pues claro lo de pío moa dices pues sigue sigue siendo de los más radicales pero ya es ya es un discurso bastante generalizado dentro del aspecto de la derecha no y luego que es verdad que este señor pues tiene visibilidad en canales extrema derecha programitas de tipo pero claro ahora se lleva pues lo que comentan por aquí no otro rollo por redes tal y claro se ha quedado un poco atrás pero es que si un profesor de historia de unizar me dijo que académicamente moa y vidal eran basura pero que podían causar un problema de cara al futuro cuando estoy en esta época y se ve el volumen de publicaciones que hacían si esto es eso es que es una gente con una producción literaria enorme y no mentira y sin opinología todo el rato es la típica estrategia de la derecha y así es pues bueno hemos acabado desmontando y con esto también damos por finalizado el programa de hoy yo creo que ha sido bastante interesante la verdad tanto por el invitado que hemos traído como por la temática desmontando también ha sido un poco diferente al habitual pero bueno yo creo que ha estado bastante bastante interesante también hemos traído más noticias de lo habitual y sigue por aquí jordi nos comenta comentar algo sobre cómo va la otra derecha es que hemos comentado bastantes cositas de la extrema derecha no no sé exactamente qué quieres que te comentemos o de qué tema de eso sobre cómo va pero bueno cualquier dudita o lo que sea nos lo decís por aquí y os lo respondemos si es en términos generales vale yo la verdad es que creo que están fuertes la verdad es que creo que box está fuerte no tanto como dicen las encuestas la verdad de hecho se están pegando algún pinchazo en algún sitio que otro pero es verdad que se han recuperado de esa crisis que les provocó lona a que se han recuperado bastante además que nada porque tampoco había alternativa sabes cuando lona ya empezó a retratarse no y no no querer montar una alternativa cambia el discurso pues claro ahí se vio que no había opción vea box no están el resto de partidos de estos que los partidos seta que se llaman no que nacen a nacen como resentidos de box pero aunque hay cinco tienen pocas opciones para para hacer nada entonces entonces eso espero haber respondido a tu pregunta ahora estoy refriado tal sino creo que hablas del cura rojo que ha que ha fallecido creo que falleció ayer sí así es fin pues bueno si no hay ninguna pregunta gente nada muchas gracias por el apoyo por comentarios bonitos llevamos en la patata y y nada nos vemos el próximo miércoles y efectivamente habrá que comentar la entrevista de volea olona la verdad porque va a ser muy interesante yo desde luego la voy a ver y y nada pues bueno seguimos pronto colgaremos el vídeo que la verdad es que yo creo que ha estado muy interesante en especial la parte de mikel que desde luego es un chico al que vale mucho la pena seguir en youtube ya sabéis puto mikel y nada nos vemos el próximo miércoles vale venga buenas noches gente buenas noches hasta luego detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis la puesta en escena la simbología hay un auge de los grupos neonazis permiten todo tipo de ataque e insulto a españa no son más pero se les ve más que amáis a vuestra patria fachas están legitimando blanqueando y normalizando esos discursos de odio y rompimos en un acto de deslealtad de traición a la patria esta es una acción más de estos grupos neonazis el odio frente a la convivencia y preocupa que estamos ganando terreno